Desde el arranque del encuentro se sintió la peligrosidad de un tigrés que estuvo encima y un santo sin poder salir, tratando de aguantar el vendaval felino y en cuanto le fuera posible buscar el contragolpe. Franco Fagundes dio un respiro a los laguneros en el cobro de un tiro libre que pasó zumbando el arco visitante a los siete minutos. Pizarro respondió tres minutos después con un cabezazo abajo, complicado pero bien sacado por Acevedo. Ramiro Sordo tuvo una fortuita tras recibir falta que no se le marcó, pero el argentino siguió con el control y apenas pisó el área sacó disparo que rechazó al arquero Fernando Tapia. Los laguneros lograron sacudirse un poco la presión y llegar al arco rival. Al minuto 21 Santos se apresuró para cobrar saque de esquina que Tigres regaló. Mariscal metió cabezazo que el arquero rechazó con apuros. Santos daba avisos de que no sería presa de su rival, el cual poco después volvió a presionar y Carlos Acevedo le robó el gol a Gorriarán, cuyo cabezazo picado pasó entre las piernas de Santa María, aunque el arquero como pudo reaccionó para desviar en la media hora de juego. No es que Tigres recuperara rápido el balón, sino la entrega descarada de los laguneros que no obstante tuvieron sus momentos. Ramiro Sordo era quien estaba abriendo la llave por banda izquierda. Al 39 inició una jugada que Mariscal no pudo terminar correctamente, ya que su disparo salió apenas desviado. Los neolonenses buscaron el gol al arrancar la primera mitad con muy pocos argumentos. Algunos de sus jugadores mostraban cansancio como Yignac estaba caminando, pero así pudo hacer el gol al 59. La anotación se derivó de una marca floja Santista en la banda, donde Garza se sacudió sin problemas a sus rivales para mandar centro al corazón del área, donde apareció solo el francés y con un cabezazo sólido venció a Acevedo para el 0-1. Luego del gol vinieron los cambios de ambas escuadras, Santos se hundió en sus errores y Tigres ya no tuvo prisa, estaba agradecido con los obsequios de su oponente. Como pudo, el cuadro local buscó equilibrar y fue por el empate. A un desentiro libre directo casi sorprende al arquero, quien reaccionó para desviar a esquina. Paunovic buscó cerrar el partido, reforzó su zona baja y Ambris mandó gente de ataque. Con Santiago Muñoz, quien metió un cabezazo peligroso que se fue por encima en momentos de insistencia al biverde. Pero Tigres mató al minuto 86 con Ossiel Herrera, quien aprovechó la tibia marca de dos defensas, quienes le permitieron acomodarse a placer y sacar disparo imposible para Acevedo para poner el 0-2. Al 89 tomaron mal parada a la defensa de Santos. Tigres con superioridad numérica entró al área por sector derecho con Quiñones, quien ante la salida de Acevedo cedió para Nico Ibáñez, quien solo empujó a la red para el 0-3. Cuarto partido consecutivo que Tigres le anota tres goles a Santos, lo que refleja la larga racha negativa santista. Por otro lado, Santos Femenil busca sus primeros puntos en el Apertura 2024. Santos Laguna Femenil tendrá la visita del Atlético de San Luis este viernes a partir de las 19 horas en el Estadio Corona, en busca de sus primeros puntos en el Torneo Apertura 2024. En el regreso de la actividad de la Liga MX Femenil, tras la pausa por fecha FIFA, las laguneras tendrán su segunda presentación en casa luego que en la fecha 1 cayeran 0-2 con el Toluca en las propias instalaciones de Territorio Santos Modelo. El equipo albiverdes se encuentra listo, incluida Doménica Rodríguez, jugadora originaria de Pichincha, Ecuador, quien cuenta con experiencia en el fútbol de su país, Estados Unidos y Croacia. La volante sudamericana de 23 años, quien recientemente se sumó a las filas albiverdes, aseguró que la preparación que han tenido ha sido muy completa, pues han tenido una semana más para alistar este encuentro debido a la pausa que tuvo el torneo. Hemos trabajado muy duro, todas estamos enfocadas en el objetivo de sacar 3 puntos en el próximo partido ante el Atlético de San Luis. Será muy importante quedarnos con la victoria, afirmó. Señaló que el cuerpo técnico les ha pedido que den su mayor esfuerzo, que ese aspecto no es negociable y en eso está muy de acuerdo. También nos piden jugar muy organizadas, que tengamos el bloque compacto, que cuidemos la posesión del balón, eso es lo que hemos trabajado muy bien, dijo. Acerca de su adaptación a Santos, mencionó lo bien que se ha sentido desde el primer día. Me ha gustado mucho el club en estas 3 semanas que llevo trabajando aquí. Me he estado acomplando para dar todo de mí y alcanzar los objetivos grupales. Ayudo mucho el tener de compañera a alguien con quien ya había coincidido anteriormente. Con Mari jugué cuando tenía 14 años, fuimos a Copa Libertadores juntas y es muy rato volver a compartir cancha y vestidor con ella, destacó. Con respecto al Atlético de San Luis, la Sudamericana anticipa un gran partido, ya que con lo que han visto de San Luis saben que es un rival muy fuerte. Pero venimos trabajando muy bien y esperamos sacar el resultado positivo con esfuerzo y dedicación. Hay que estar ordenadas, tener paciencia, mover el balón de banda a banda y ser contundentes en las oportunidades que tengamos al frente. Este duelo iniciará a las 19 horas en la cancha del Corona de Territorio Santos Modelo, para el cual el club ha puesto a la venta boletos a bajo costo. Los 5 pecados de Jaime Lozano que condenaron a México en la Copa América. La eliminación de México en la fase de grupos de la Copa América 2024 ha puesto de manifiesto una serie de pecados estratégicos y de gestión por parte de Jaime Lozano. Estos factores se combinaron para llevar al equipo a un resultado que ha evidenciado las carencias deportivas del combinado nacional, desde sus categorías inferiores hasta las mayores. 1. El dilema con Santiago Jiménez Uno de los errores más notables fue alinear a Santiago Jiménez como delantero titular durante los últimos compromisos internacionales, además de sustituirlo minutos después del inicio del segundo tiempo. Esta decisión no refleja la calidad que el artillero puede ofrecer, sino más bien que el entrenador se dejó influenciar por presiones externas en lugar de confiar en una convicción táctica sólida para respaldar al futbolista de 23 años. Las expectativas sobre el bebote eran altas, especialmente después de que Raúl Jiménez y Henry Martín fueron descartados y Julián Quiñones, un competidor natural, jugara en otra posición. Pese a ello, la estrella en el Feyenoord no ha logrado replicar su rendimiento mostrado a nivel de clubes dentro de la selección mexicana al no tener el mismo estilo de juego. Número 2. La falta de continuidad en posiciones clave Durante su proceso como técnico, Jimmy mantuvo a Guillermo Ochoa y Henry Martín como jugadores recurrentes en el once inicial. No obstante, para la Copa América 2024 decidió prescindir de ambos, lo cual interrumpió la continuidad y afectó negativamente a otros delanteros. Esto provocó que quienes no habían tenido la oportunidad de acumular minutos previos en partidos de gran calibre se enfrentaran a una presión instantánea. Número 3. Rigidez táctica. El entrenador del tricolor se mantuvo firme en su esquema táctico, sin importar las circunstancias del partido. Los cambios realizados eran de forma constante posición por posición, sin introducir variaciones estratégicas que pudieron sorprender al rival o adaptarse a las exigencias del juego. Esta incapacidad para ajustar la táctica, según el desarrollo del partido, limitó las opciones del equipo para revertir situaciones adversas. Selección mexicana en lamento tras eliminación de Copa América 2024. Número 4. Cambios tardíos e inefectivos. Los cambios de los anos durante los partidos fueron tardíos o inoportunos. En múltiples ocasiones, los ajustes realizados no lograron ser efectivos para modificar el rumbo del juego. Además, los jugadores introducidos no fueron revulsivos capaces de cambiar el marcador a favor de México. Esta tendencia a realizar cambios poco impactantes y en momentos no adecuados minó las posibilidades del equipo de recuperarse en situaciones críticas. La falta de visión para identificar y actuar sobre las necesidades inmediatas del equipo durante los partidos fue un factor decisivo en la eliminación. Número 5. Ratificación temprana de su continuidad. El último de los pecados de Jaime Lozano con México refiere a su continuidad garantizada prematuramente por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Tras ganar la Copa Oro 2023, el técnico se consolidó en el cargo con el objetivo de liderar el proyecto hacia la Copa del Mundo 2026. La decisión de mantener a Lozano pase lo que pase sin considerar su desempeño en la Copa América ha sido criticada por muchos. Esta falta de presión por resultados inmediatos podría haber influido en una falta de urgencia y adaptación por parte del estratega. Por otro lado, Jaime Lozano es ratificado como director técnico de México hasta Mundial 2026 a pesar de fracaso en Copa América. Después de la eliminación de la selección mexicana en la fase de grupos de la Copa América 2024, las miradas se centraron en el futuro de Jaime Lozano como director técnico del TRI. Sin embargo, la Federación Mexicana de Fútbol ratificó en la continuidad del Jimmy hasta el Mundial 2026 celebrado en tierras nacionales a pesar de los resultados adversos en el torneo continental. Acierto o error. Duilio Davino, director de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol, anunció la decisión en una conferencia de prensa tras el último partido de México en la Copa América. El proyecto continúa como lo habíamos planificado. En las próximas dos semanas, Jaime presentará una evaluación detallada de lo ocurrido este verano y discutiremos ampliamente las áreas de mejora que son numerosas, comentó Davino subrayando la necesidad de analizar a fondo el desempeño del equipo y tomar medidas correctivas necesarias. La eliminación temprana del TRI en el certamen continental tras un empate sin goles contra Ecuador que sentenció su salida del torneo provocó un debate intenso sobre el futuro del técnico al frente del combinado nacional. No obstante, los directivos optaron por destacar los aspectos positivos que vieron durante la competencia, como la integración exitosa de jóvenes promesas en la plantilla y la actitud competitiva mostrada en el campo. Respaldo al proceso. Aunque no alcanzamos el objetivo de avanzar en la Copa América, logramos cumplir otros objetivos importantes que nos habíamos propuesto inicialmente. Es crucial reconocer que el equipo siempre mostró entrega y lucha, algo fundamental para nuestro desarrollo hacia el Mundial 2026, afirmó Davino reiterando el compromiso de la federación con un proyecto a largo plazo. Selección mexicana justifica su eliminación de Copa América con empoderamiento a nuevos jugadores. La decisión de respaldar a Lozano no tuvo exenta de críticas por parte de la opinión pública, que cuestionó la capacidad del entrenador para llevar al equipo hacia adelante después de los resultados obtenidos. Sin embargo, Davino enfatizó que la continuidad de Lozano no solo se basa en resultados inmediatos, sino en un plan estratégico para fortalecer el equipo de cara a futuros desafíos internacionales, especialmente el Mundial que se jugará en casa. ¿Qué se espera de Jaime Lozano? Entendemos las críticas y la frustración de los aficionados, pero creemos firmemente en el proceso de desarrollo que estamos implementando. Jaime Lozano tiene nuestro pleno respaldo para seguir trabajando en la consolidación de un equipo competitivo y representativo. Concluyó Davino dejando claro que la Federación Mexicana de Fútbol está comprometida con el largo plazo y la preparación meticulosa para alcanzar sus objetivos futuros en el ámbito internacional. Con esta decisión Jaime Lozano asume el desafío de reconstruir y fortalecer la selección mexicana, aprendiendo de los errores de la Copa América para construir una base sólida y competitiva rumbo al Mundial, que para México no es solo una oportunidad de competir, sino de brillar frente a su propia afición. ¿Cómo jugará el Tigres de Belko Paunovic? Y ya que entramos en el terreno de lo real, vayamos directo a la cancha, que es lo que realmente les importa a los aficionados y que en gran medida se muestran escépticos frente al discurso del nuevo estratega, quien es verdad no cuenta con grandes palmares en su aún corta trayectoria como entrenador, pero que es reconocido por muchos como un elemento al que le gusta trabajar. Se habla de que a Paunovic le gusta jugar con laterales que tengan buena subida, un medio campo exquisito que no se la piensen dos veces al momento de ir y presionar al rival. La posesión de la pelota es una de sus principales prioridades, más no para trasladarla de un lugar a otro con pases laterales, sino para herir a los rivales, asumiendo los riesgos pertinentes. Una posible alineación sería la siguiente, portero Carlos Felipe Rodríguez mientras Nahuel Guzmán esté suspendido, defensas Javier Aquino, Guido Pizarro, Diego Reyes y Jesús Garza, mediocampistas defensivos Rafael Carioca y Fernando Gorriarán, mediocampistas ofensivos Diego Lainez, Sebastián Córdoba y Juan Bruneta, atacante André Prierdignac. Como opciones de cambio recurrentes estarían Nicolás Ibáñez, Ociel Herrera, Marcelo Flores, Juan Pablo Vigón y Luis Quiñones. ¿Qué petición le hizo Peláez a Paunovic? El entrenador serbio vivió una experiencia totalmente diferente en los Tigres a comparación de las chivas, debido a que en el redil impulsó a los jóvenes de la cantera y tenía pocas figuras en su plantilla. En el cuadro de la U tendrá que dirigir a monstruos como Yignac, Nahuel, Pizarro, Carioca, entre otros, quienes son los emblemas del equipo y multicampeones, por lo que muchos creen que eso podría complicársele a Pauno. Incluso Ricardo Peláez, ahora analista de ESPN, señaló que una de las decisiones que deberá tomar el entrenador de la Autónoma de Nuevo León es quitar a las vacas sagradas, porque en un futuro podrían romperle el vestidor si no son considerados en el equipo titular. Va a llegar el momento en el que Nahuel o Pizarro o Carioca o Yignac van a tener que salir, porque es un ciclo natural. Vamos a ver quién tiene los pantalones para hacerlo, porque así como de repente decimos los técnicos secuestran a los equipos, los jugadores también. Hay que renovar, dijo Peláez Linares en Fútbol Picante. Cabe destacar que en alguna ocasión Miguel Herrera dijo lo mismo sobre renovar a la plantilla de Tigres. Sin embargo, los comentarios no cayeron bien en la institución, por lo que le dieron las gracias. Paunovic habla de Chivas por primera vez desde su llegada a Tigres. Una vez que el Servio se enroló con los Tigres, algunos seguidores de Guadalajara le perdieron el cariño. Sin embargo, en sus primeras palabras como timonel de los regios, Paunovic recordó a Chivas asegurando que la eliminación en cuartos de final en el Apertura 2023 contra Pumas de la UNAM lo dejó muy golpeado anímicamente. Desde que me fui de Chivas no he tenido la oportunidad de comentar la gran relación que tengo con la afición de una experiencia única por la que estoy muy agradecido y ha sido muy difícil esa decisión. Donde en el momento cuando me fui estaba muy tocado por ser eliminado del torneo en los cuartos de final y sentí que no cumplí con ellos y en ese aspecto fui muy cruel conmigo mismo. Fue parte de lo que comentó Pauno en entrevista con Azteca Deportes. El discurso de Paunovic fue una mezcla de energía, pasión y sabiduría. En sus palabras, el entrenador servio enfatizó la importancia de la unidad y el trabajo en equipo, subrayando que la verdadera fuerza de un equipo radica en la cohesión y la colaboración entre sus miembros. Entrenadores como Paunovic entienden que la motivación y la mentalidad son cruciales para el éxito en el campo. Este tipo de discursos pueden marcar la diferencia entre un equipo que simplemente juega y uno que realmente compite con el corazón y la mente en sintonía. Lo que hace este evento aún más significativo es el contexto de rivalidad entre Guadalajara y Tigres. El hecho de que Paunovic tomara el tiempo para dirigirse a un equipo rival muestra un nivel de deportividad y respeto que rara vez se ve en el deporte profesional. Su gesto fue una demostración clara de que a pesar de la competencia feroz, los valores de respeto y camaradería siguen siendo esenciales en el fútbol. La reacción de los jugadores de Tigres fue notable. Varios de ellos comentaron sobre el impacto positivo que tuvo el discurso en su moral y preparación mental para el partido. El capitán del equipo Guido Pizarro expresó su admiración por Paunovic, destacando que el mensaje recibido no solo era relevante para el fútbol, sino también para la vida diaria. Nos recordó por qué jugamos este deporte y lo que significa llevar esta camiseta, comentó Pizarro. El impacto del discurso de Paunovic podría tener repercusiones más allá de un solo partido. Para Tigres este momento de inspiración podría ser el catalizador que necesitan para unir al equipo y afrontar los desafíos de la temporada con renovada energía y determinación. Para Paunovic este acto solo refuerza su reputación como un líder capaz de influir positivamente en todos los que lo rodean.